...de Roma aquí, de Gusto. También creo que es de resaltar que es la segunda vez que nos juntamos todos, ¿vale? Hay dos grupos, hay un solo título de Roma, un solo capítulo vasco, ¿no? Senior, Juniors, G30, bueno, un título de Roma, que ya acabo. Y hoy tenemos la suerte de contar con Imanol, Imanol es doctor en Sociología y profesor titular de UFV, investigador principal del grupo de investigación CiberCity, que hacen muy interesantes y muy buenas investigaciones, por lo que me comentan también amigos, los he podido leer. Y bueno, Imanol es miembro del Consejo Redactor y Editorial de diversas publicaciones en la Universidad de Sociología, también está muy involucrado en movimientos antihindicletaristas, TEPAS, etcétera, también fue senador en las Cortes por Vizcaya y hace poco también nos visitó en el auditorio de Icaza, en este mismo edificio de la Comercial, para presentar el último informe en COESA sobre exclusión y desarrollo social. Entonces, hoy viene a hablarnos de un tema de actualidad, desde hace dos meses, tres meses, este otoño, este arranque de curso académico está sobre el tapete político, pero también está sobre el tapete ciudadano, ¿no? Entonces, Imanol nos va a hablar sobre el modelo vasco de garantía de ingresos, crisis críticas y re-legitimación y también le hemos pedido que lo pongan nosotros en el centro vasco, siendo en el contexto europeo. Seguro que vas a aprender mucho, yo por lo menos seguro que voy a aprender mucho, Imanol, Ester de Casco, el Torcha de Tic, y Ester, nos dejamos con mi mano. Ester de Casco, soy y todo, me voy a aprender a ver a ti, que está, a ver a ti, me vaya. Bueno, muchas gracias por la invitación, mi aquí es, yo era mi caja formativa, yo me he formado aquí, aunque no he formado en otra parte, he formado tal vez en otras aptitudes, que me he formado aquí en sociología, también en teología, hice la de cultura de teología, que estaba allá más cerca, seguramente, como digo, me he formado en actitudes distintas de las que puede formar este espacio en el que estamos acá comercial, pero seguramente nos hemos formado todas y todos los que hemos pasado por esta universidad en algunas actitudes compartidas, yo creo que hay un estilo de gusto, que espero que se siga manteniendo en el paso del tiempo, en el que a pesar de la diferencia disciplinaria que puede haber entre unas facultades y otras, yo sí creo que hay al final una perspectiva de acercamiento a la realidad, de toma de tierra, como comentábamos antes de empezar, de echar una mirada científica, objetivadora, pero también comprensiva, de la realidad de la curia y servicio, al final nos ponemos también nuestros conocimientos y nuestras intervenciones. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder compartir esta tarde sobre un tema del que sinceramente lo tengo que decir, igual que he dicho antes, no me considero en absoluto un especialista, hay muchas cosas del modelo social vasco, modelo social vasco, modelo vasco de ingresos, he ido aprendiendo justamente durante los años y los últimos meses, justamente al hilo del debate, como se decía, ha surgido en absoluto. Y por eso, lo primero que me gustaría hacer es diferenciar entre dos perspectivas a la hora de abordar este debate. A mí me gusta decir, no sé si mucho sentido o poco, cuando me refiero a este tipo de cuestiones en los que se mezcla la perspectiva científica institucional, pero también la perspectiva social, que me parece que es muy importante diferenciar entre los problequés y los problecomos de las cosas. Los problequés y los comos, los qués y los comos. Entonces, yo me siento absolutamente incapaz de poder transmitir la importancia y la relevancia que tiene el modelo social vasco si no nos ponemos en situación, si no nos ponemos en ese momento en el que se empieza a impulsar este modelo. Luego ya hablaremos de los comos, me parece que es muy importante. Y no sé si voy a ser capaz de transmitirlo, porque es distinto vivir algo que intentar contarlo. Pero tenemos que ponernos en situación. Tenemos que ponernos en esos años 80, en los que todo pasa muy rápido, porque después de los 60, donde parecía que no iba a cambiar absolutamente los movimientos sociales, los movimientos juveniles, pues llega la crisis del petróleo del 73, que en realidad es una crisis de un modelo productivo. Esa es una crisis de la energía, es mucho más que eso. Hay un cambio tecnológico profundo. Empieza algún cambio de mentalidad, es también muy importante. Empieza eso que luego vamos a llamar individualización, que algunos llamaron valores postmodernos. Bueno, hay un cambio muy fundamental, muy importante y sobre todo es un cambio que se expresa económica y productivamente con una crisis general, una crisis generalizada. Entramos en los 80, en una situación de ruptura de un modelo de éxito después de la posguerra, el modelo quinesiano-fordista, que nos había permitido soñar, todo el mundo, no solamente en los países del norte, que realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los cambios institucionales que habíamos hecho a nivel de gobernanza mundial, con los aprendizajes que habíamos sacado aparentemente de los procesos que llevaban a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que no iba a ser distinto, radicalmente distinto. Hay un optimismo generalizado a todo. Hay descolonización, está Bandung, están los países maloneados, hay democratización generalizada y de pronto en los 80 nos encontramos con una crisis tremenda, una crisis inesperada, que empieza por la energía, acaba arrastrando el modelo productivo y acaba por echar por tierra los grandes buques insignias en los que habíamos confiado nuestro progreso y nuestro desarrollo material, económico y social. Y en los 80 de pronto empieza a aparecer ominosamente un concepto que es el concepto de nueva pobreza. La primera señal de alarma nos la da en el caso del Estado español un informe de Cáritas, del año 80 y 80. No es decir, imaginación. Es un informe realizado por un equipo de investigación muy potente que hacía trabajos para Cáritas, algunos de ellos de unos días todavía siguen trabajando y es un estudio que se hizo famoso porque de pronto nos pusieron encima de la mesa una cifra que casi se ha convertido en una cifra mágica, que de vez en cuando vuelva a aparecer otra vez, que era lo de los 8 millones de pobres en el conjunto del Estado español. 8 millones de pobres, casi una cuarta parte, entre un quinto y una cuarta parte de la población española. Esto no puede ser. 8 millones de pobres, claro que estamos mal. Destrucciones industriales, reconstrucciones industriales, pero tan mal estamos. Se empieza por tanto a generar un clima de preocupación, de preocupación sincera, por parte de las instituciones, de los movimientos sociales, de las movimientos sociales, porque realmente aparecía un fenómeno que además no era absolutamente visible, no era tan visible. Todos veíamos que había problemas, pero no parecía que fueran tantos. Claro, el contexto es el que era. Una crisis industrial profunda, un horizonte de paro estructural. Quienes son economistas en estas salas sabrán mejor que yo cómo también se introduce un concepto que es el concepto de tasa natural de desempleo, el famoso NAIRU, que de pronto nos modifica todo. De pronto los Estados, cuando hacen sus presupuestos generales, tienen que darse cuenta de que les dicen que hay una tasa natural de desempleo, un porcentaje por debajo del cual pueden hacer desinteres de desempleo, porque si no generan impacidad, etc. Aparecen los nuevos pobres, aparece la amenaza de la quiebra de la cohesión social, hay un concepto de la ciencia política muy potente, de Peter Roth, en aquellos años, que se ha anunciado la sociedad de los dos tercios, dos tercios incluidos y un tercio excluidos, ya ahora hay que poder estar un 33%, un 35%, entre un 30 y un 35% de la población que esté en exclusión, y sobre todo dentro de la perspectiva de la exclusión social. Estamos a dejar de hablar de pobreza y hablamos de exclusión social. Y lo hacemos ascendiendo a una definición que ya en los años 70 empieza a elaborar la Unión Europea y que en el 84 el Politécnico Social de la Unión Europea se plantea así. Se consideran pobres los individuos, familias, grupos de personas cuyos recursos, materiales, culturales y sociales son tan escasos que están excluidos de los modos de vida mínimos aceptables en los Estados miembros en el que digan. Ese es el contexto en el que están. Y en ese contexto, en Euskadi, en el 86 se hace también un estudio parecido, con la misma idea, con la que se hace el de cábitas a nivel del Estado. La diferencia es que a nivel del Estado lo hace cábitas, con el apoyo del Ministerio de Industria en aquel momento, de Economía, perdón, pero aquí lo hace directamente a los verbos. Hacer el estudio. Ese estudio se tituló Estudios sobre situaciones sociales de salvaguardias en Euskadi. Es un estudio que yo he tenido en mis manos, pero que no se llegó a publicar como tal. Porque fue un estudio que era un estudio que me moledó. Yo recuerdo tener una reunión, porque en aquellos años andaba vinculado a sacárritas justamente que era de movimientos sociales por la justicia, etcétera, nos convocaron alguna gente en el agua, vimos el estudio, como digo, nos ha publicado, y era demoledor. Se publicó un avance, que es esto. Yo esto lo guardo como un empaño, pero creo que la memoria es importante. A veces me gusta, cuando discutimos de estas cosas, digo, ya me gustaría que lo íbamos a poner en esta situación, antes de seguir discutiendo. Yo recuerdo el informe, que era un avance, luego no se publicó nada más, solo el avance, pero ya solo el avance era muy significativo. Porque en ese estudio lo que me decían es que en torno a un 31,6% de hogares, o un 31,5% de personas, individuos, estaban en situación de pobreza de mantenimiento. Vale, aquí empezó ya una elaboración metodológica muy potente, que luego ha continuado un tipo de trabajo, que está trabajando en los temas de pobreza y desigualdad, con Luis Sanzo a la cabeza, pero lo que nos decían es que empezaba una vulnerabilidad grave, muy extendida en Euskadi, que casi un tercio de la población estaba en riesgo de ausencia de bienestar, estaba ese vez vulnerable. Pero esto fue un dato devoledor. Además, en algunas comarcas, como en la mía, por ejemplo, la encargación de Saltes era muy superior, por ejemplo, el para que tantos por ciento. Bueno, era una nueva pobreza, una pobreza que a veces pasaba desapercibida, era una pobreza que se comía a la gente dentro de casa, con solidaridad y familia, haciendo muchos ahorros en muchas cosas, renunciando a muchas cosas, era una pobreza vergonzante, una pobreza que cada cual vivía sola y solo. Y en ese contexto, un contexto que también recuerdo, donde nadie veía un horizonte de salida, yo estuve viniendo a estudiar sociología de esto entre el 80 y el 85, y casi tres de esos años, pasábamos por ese puente, lo conoceremos muchas y muchos, y era una auténtica batalla con paz. O sea, no había un horizonte de salida. Pero ahora miramos allá y vemos el centro comercial, vemos a Luzcalduna, vemos el Cueve, y nos parece que eso no estaba previsto. Eso ha sido fruto de una apuesta muy fuerte, fruto también seguro de la suerte, de una ventana de oportunidades, pero nadie pensaba que lo que estaba destruyéndose allí se iba a sustituir como se ha sustituido. Entonces, el horizonte no nos dice de cierra de expectativas, de salve ese quien puede. De hecho, los propios trabajadores no eran capaces de juntarse y cada uno de centros suyos. O sea, todo el mundo sacaba el tirabomas y decía, ¿en que lo mío qué? Bueno, el horizonte no nos dice de ninguna duda. Un horizonte en el que Luzcaldi pasa de un nivel de desempleo prácticamente el 1, en el 73, a una tasa de paro del 22,5%. Un horizonte en el que, uno señala que entre el 75 y el 85, el PIB vasco es negativo. Es negativo. No es que crezca poco, no, es negativo. Luzcaldi es la única comunidad en la cuya recta per cápita disminuye entre el 81 y el Estado. En cuanto a la recta familiar disponible, por ejemplo, Luzcaldi pasa de estar en el puesto segundo al puesto 21 en el 85. Es decir, no había ninguna garantía de que usted iba a salir de ninguna manera. Y en ese contexto, a personas que están en las instituciones, lo cual también nos permite decir que por muy mal que lo hagan a veces, hay veces que aciertan y aciertan bien, pues se les ocurre impulsar dentro de un marco, una idea más o menos etérea europea, que era, vamos a ver si conseguimos que todos los países que van a entrar en la europea todavía en España no estaba, pues se orientan en la misma dirección y hay fondos europeos y tal. Pero vamos a utilizarlos, ¿para qué? Pues para hacer cosas, para invertir en producción, en economía, en competitividad, en formación, pero también en solidaridad y en poesía social. Nos encontramos con unos gobernantes, el gobierno vasco, en aquel momento liderados por José Ignacio de la Rieta, consejeros de empleo y de estatus sociales, que deciden impulsar un gran plan, un ambiciosísimo plan de lucha contra la pobreza, y de cohesión social. Y hay un artículo que también siempre recomiendo mucho que se lee, que es este artículo que publica José Ignacio de la Rieta el 7 de marzo de los 189 en el periódico del país. En toda la Tuscadía ante la marginación. En ese artículo explica lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer, y lo que se dice algún día es como un día histórico, como una fecha señalada, sería una de las fechas que tendríamos que celebrar en este país. Podríamos haber decidido esas cosas, decidimos eso. Y dice que se va a marcar una forma distinta de articular socialmente el país. Esto me parece importante. El objetivo es articular un país que estaba en grave riesgo de ruptura. De ruptura de la cohesión social. Es articular. Y necesito decir que a partir de ese momento las familias, porque la primera denominación de esto que hoy llamamos Reta de Gratia de Ingresos fue Ingreso Mínimo Familiar, luego Ingreso Mínimo Diserción, pero la idea era que las familias tengan unos ingresos mínimos garantizados ¿para qué? Para no caer en la exclusión. Y me gusta mucho algo que dicen. No lo hacemos porque estemos bien. Que nadie se engañe. No nos sobra el dinero para esto. No hace falta volver a los más antiguos. Quien pueda pensar en la situación, se equivoca. ¿Por qué hacemos esto? Y dicen, ¿hacemos esto por qué? Porque en Euskadi hemos asumido la marginación, no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser el patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todas y de todos. Yo creo que es importante recordar esto, porque si no seguramente vamos a entrar en medida del debate de los cómos, pero creo que es importante refrescar la cuestión de los qué. Esto es lo que se buscaba. Y cuando, en mi opinión, juzguemos, discutamos sobre la renta de garantía de ingresos del modelo social vasco, tenemos que tener que ver un claro, si por la forma en que planteamos la discusión, estamos solo en el espacio de los cómos, cosa que es absolutamente necesaria, por ejemplo, hay que ajustar muchas cosas, hay que revisar otra falta, o si estamos afectando realmente a los qué están. A mí me parecería muy preocupante que esta sociedad renuncie a este auténtico momento constituyente del cual yo creo que todas y todos podemos estar muy orgullosas y muy orgullosas. ¿Vale? Este es el espacio del qué. Bueno, y a partir de ahí se va definiendo a través de distintas articulaciones, a través de distintos planes y políticas, se van definiendo distintas herramientas de lucha en contra de la exclusión y por la cohesión que, en el momento actual, básicamente, pues, junto a nosotros, pero básicamente sería la renta de garantía de ingresos, que es la más debatida, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de ingresos. Las dos primeras, la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria, tienen una característica muy importante, y es que son derechos subjetivos. Por tanto, son derechos, y si las personas cumplen las condiciones para acceder a ellos, son derechos exigibles. Son derechos. No se puede decir, como no tenemos presupuesto, no son derechos. Las terceras de ingresos son complementarias, y por tanto dependen de la capacidad presupuestaria que hay en cada momento. Pero las primeras son derechos. Y son derechos que están muy bien definidos. En ocasiones, cuando se dice que esto es una especie de coladero, que hay gente que sí, gente que no, están bastante bien definidos. Hay unas características, y es que se tiene que tener más de 23 años, pues, decirse solo en algunos casos para no cobrarlas, llevar tres años consecutivos empadrado en tarivas, eso está cambiado, aumentándose, pero si puede estar empadrado un año, pero con cinco años activado a la remunerada, es decir, están bastante bien, si queréis entrar un poco más en esto, bastante bien definidas, ¿vale? No es un apuerto, no es un poladero al que cualquiera pueda acceder, porque sí, están bien definidas. Y además, seguramente, no sé si apuntaba alguno que estamos aquí, hemos tenido en alguna ocasión que solicitarlas, o que, o conocemos gente que las tramite y tal, son bastante complicadas. Hay que justificar mucho, ¿vale? Hay que justificarse mucho para decir que efectivamente yo cumplo las condiciones. No es un poladero. Luego, a ver, si me digo, ¿qué hace la liga de hacer la trampa? Yo he visto gente que se escaquea en todos los sitios, ¿no? A mí siempre me gusta una cosa que había, que dijo en alguna ocasión, porque dicen que dijo el Papa Pablo VI, que me preguntaron ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y yo digo, la mitad. Bueno, seguramente pasa eso en todos los sitios, hay un porcentaje de gente que se escaquea en todos los sitios. Pero insisto, o sea, no pensemos que es una cosa hecha así ahí, a buen tuntún, un poladero, o sea, hay que fijaros todo lo que se pide para poder acceder a esas ayudas, ¿vale? Evidentemente, como luego veremos, por la ambición, por la ambición integradora de estas ayudas, la dotación presupuestaria de las mismas y el alcance económico de las mismas es muy elevado, mucho más que en cualquier otro lugar del Estado, el pobre puente os lo dejaré a vuestra disposición para que podáis devolver, estos son datos públicos, en un momento es organizado. Y realmente, por esa ambición inclusiva, pues nos encontramos con un dato que alguien puede decir pues qué cosa más curiosa, yo digo, qué cosa más maravillosa, buscar y gastar el 40% del total de Estado de su tipo de prestaciones. O sea, el 40% de las prestaciones de ingresos mínimos que hay en el Estado se gastan, se invierten en el usuario, ¿vale? La cuantía máxima que puede poner para una familia con tres o más hijos pues es 875 euros al mes, 920, si es más o menos para el Estado de tres o más hijos y se añade un complemento de vivienda de 200 euros. Por tanto, nos puede estar en torno a 2.000 euros. Para una familia, insisto, con una familia de cuatro componentes. Con lo cual, algunas noticias que circulan, como eso de que de pronto alguien ha cobrado 2.415 euros que al igual, entonces no, pura manipulación. O es pura ignorancia, pero a veces es pura manipulación, ¿vale? En ocasiones, cuando nos encontramos con fulanita o menganita o menganito han cobrado no sé cuánto, pues puede ser porque hay una acumulación de meses hasta que se consuelve la solicitud o por lo que sea, ¿vale? Pero nunca puede pasar esos mil y pico, mil y poco, perdón, que decíamos antes. ¿Cómo está la cosa en este momento de la RGI? Que es básicamente lo que nos hemos dado ya. En octubre de 2014, según los propios datos de la ANVIDE, porque igual una de las paradojas de estos debates es que la información esta es una emoción absolutamente clara y transparente, no es secreta, ¿vale? Yo no he tenido que pedir a ningún servicio secreto que uno busque no sé qué, entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que todo esto está al alcance de cualquiera, o sea, a veces cuando decimos por otra cosa. Es una pregunta tremenda en el Parlamento porque si no se pregunta en el Parlamento la cosa no se sabe, no se puede saber, ¿vale? Tiene preguntada en el Parlamento, lo he buscado todo en internet, yo soy un inviolante digital, no soy un nativo digital, y por lo tanto lo haría mejor yo que he conseguido esos datos. 65.479 estudiantes activos de la NGI, de los cuales algunos más son mujeres, 12.500 son pensionistas, por lo tanto son complementos de pensiones, esto es muy importante para tener en cuenta, hay mucha gente que está consiguiendo niveles de una cierta dignidad en nuestra sociedad, no gracias a las prestaciones clásicas, sino a las más prestaciones, 12.500 personas que complementan su pensión hasta llegar a esos 1.000 por lo que le corresponda, 6.500 o 6.000 euros gracias a estas prestaciones, y también es importante que nos demos cuenta de que prácticamente la totalidad de quienes reciben RG como complementos de pensiones son nacionales, aquí no hay unidad, los incrementos por edad y por situación laboral están en otra situación. Hay un problema que yo creo que seguramente habrá que, en varias ocasiones, algunos datos no constan y tal, de 3.000 o 10.000, pero básicamente la formación, la mayoría, tienen estudios obligatorios, pero también hay 2.580 universitarios y universitarios. Esto, luego lo volveré a recordar cuando hablemos de las posibles alternativas. No es una renta simplemente para gente sin estudios, inmigrante y pobre, es una renta para la dignidad y desgraciadamente y eso tiene que ver con aquello que decíamos de los años 80, de los años 80 ha cambiado bastante el escenario económico en nuestra sociedad y la vulnerabilidad es que es cierto. La vulnerabilidad puede afectarnos a cualquiera. Si tenemos redes familiares, seguramente, pues podemos cambiar la situación, pero no es fácil. O sea, quizás no es una renta para pobres, moros y gente sin estudios, es una renta para gente que va a estar jubilados en ocasiones y hay mucha gente con estudios universitarios. En cuanto a la zona geográfica de nacimiento de las personas que en este momento en octubre recibían la renta de la cantidad de ingresos, bueno, pues el 63,7% son nacionales de algunas de las comunidades del Estado español que es un municipio vasco y el resto son extranjeras y extranjeros una parte de la Unión Europea. Por ello, los dos grandes colectivos que están generando en ocasiones los debates nos encontramos que hay un 9,7% que proceden del Magreb y hay un 6,14% de proporciones de nacidas y de susanarias. Esos son los porcentajes. Por tanto, insisto, tampoco hay una sobre representación de la población inmigrante porque es la población más vulnerable pero no porque sean quienes consumen o para quienes están destinadas estas aislas. Luego lo hablamos si queréis. ¿Cuál sería el perfil tipo esto ha ido cambiando con el tiempo? Hoy cambia en función de bonituras económicas pero ¿cuál es el perfil tipo 2? Necesito la RGI en este momento con datos de octubre de 2000. Básicamente es mujer mayor de 35 años y menor de 50 con más estudios que los obligatorios y con nacionalidad española. Este es el perfil tipo, el más abundante. Lo que quería decir que no hay un tipo de trabajo. Este sería el más abundante. Lo del fraude que se utiliza mucho o se habla mucho de ello y es bueno que se hable. El fraude no se puede permitir en nada. Tampoco es. Pero si ajustamos el análisis pues podemos dar cuenta de algunas cosas que yo creo que son importantes. Hago una advertencia. Aquí sí que puede haber baile en cuanto a los datos. Pero no mucho baile. No pensemos que esto es una especie como de reducción mínima. Son bastante ajustados. Pero en función de algunas conceptualizaciones podemos decir que sube un poco más y sube un poco menos. Pero básicamente aquí estamos trabajando en la información oficial en el encuentro de los restos. En primer lugar tenemos un bastante de 86 millones de euros entre 2002 y 2014. En tres años. Y se rellen a pagos indebidos. Infectados por la ley. Pagos indebidos. Ahora estamos hemos visto muchas noticias de cómo se piden que se devuelvan pagos y tal. Pagos indebidos. Pagos indebidos básicamente porque también como lo que ya hemos dicho es que la gestión de la RG es complicadísima. Es un sistema tan garantista tan exigente y tan controlador porque es dinero público y estamos tratando de una cuestión vital de la solidaridad que es tan garantista que es tan complicado muchas veces que es que a veces cuanto más quieres ajustar las cosas pues más te encuentras controlador dejando espacio. Luego vuelve el controlador. Bueno, el 6,5% de los recursos totales en estos tres años ha sido pagos indebidos efectuados por la vida. cobros indebidos a las que duren a las conductas de los perfectores. Cobros indebidos que no he estado de toda vida. Ahora pongo un ejemplo. Ha habido 20,8 millones de euros. El 1,6% de los recursos totales. ¿Qué puede ser un ejemplo de cobro indebido? Por la propia complejidad del sistema. Imaginaos una persona que firma un contrato de trabajo para un fin de semana. Cosa muy habitual. recorredores, etc. Ahora en navidades son rebajas. Con esa persona tendría en principio que notificar a la vida que tiene un contrato de los días para que le reduzca la parte correspondiente de la renta. Pero es que cuando luego vuelve y deja el contrato tendría que decir oye, ya he dejado el contrato. Es decir, nos encontramos con holguras a veces. Aquí puede haber olvidos, malas intenciones, problemas de cliente. ¿Cómo carajo voy a dar a no sé dónde hoy que es viernes a la noche y me acaban de avisar? Porque no es como entonces gente que trabaja porque le llaman que repete, oye, preséntate dentro de una hora no sé dónde. Pues aquí hay un problema de cobros individuos. Hay gente que está cobrando aunque consigue el trabajo pero esencial moral y no esencial. Esto es un mejor problema. Pero al fin esto es algo directo. Personas que dicen que viven sin vivir, personas que trabajan en el tipo completo o con un contrato estable y lo dicen con los 3,8 millones de euros que sería el 0,3% del resultado. A mí me gustaría que alguien me dijera en cualquier actividad económica estos niveles de fraude. Hemos conseguido casi, vamos, el ideal. O sea, es que es la de esa. Pero realmente fraude de poco, ¿vale? Eso no quiere decir que hay que perseguirlo, ajustarlo, pero el fraude hay que ponerlo con los asustos. Por ejemplo, pasa el curso de todo tipo. Cuando te pones a mirar, no quiero aburriros con esto, pero pasa el curso de todo tipo. Es gente de pronto que me dice, yo vengo a devolver 10,000 euros. Me estáis ingresando dinero de la RGI cuando ya os dije que estaba trabajando. Hay desajustos por la complejidad de la gestión. Insisto, es tan complicado, hay tanto papeleo, hay tanto control, es complicado. O, de pronto, a una mujer le quitan la ayuda porque dicen que paga de las alquiler. Si pagas tanto alquiler, como la cosa está tan candente, si pagas tanto alquiler será que tienes los ingresos. Y ya quedamos algo. Lo hay ahí lo explico, pago mucho alquiler porque es que usted dígame dónde carajo puedo vivir con ese alquiler. Me ayuda a mi familia o si no se puede. Entonces, lo de la cronificación también parece importante. Pues también habría que matizar esto. ¿Son ayudas que cronifican, que generan parásitos, etcétera? Pues no parece. No parece. En este momento, en los datos de la ANSI nadie está recibiendo la renta desde hace más de estos ejercicios. Hay un 64% entre los ejercicios y el resto de otros. Desde enero de 2012 hasta la actualidad 25.611 perfectores de RGI dejaron de cobrarla porque firmaron contratos. Como parece que hay bastante rotación de gente que sale. Seguramente el luchazo es algo a votar. No solo el RGI es un problema en el mercado de trabajo. Pero la gente sale y además con sus autoridades frente a unos sedotipos los que salieron casi la mitad. Eran extranjeros y por cierto los 1.823 de ellos la mayoría eran marroquíes. O sea que ahí más que clonificación hay una rotación. La gente entra y sale. En 2014 ha habido 142 resoluciones de suspensión, extinción o de negación del RGI por haber rechazado el trabajo. 142. Hay 67.000 perceptores. Quitamos los jubilados de hace mil que hace mil pero 142 resoluciones. De ellas 73 eran personas antóctonas y 69 de extranjeros. Y de las extranjeros 16 eran marroquíes. Me molesta mucho tener que estar permitido permanentemente esta cuestión pero todas y todas comprenderemos por qué lo estoy haciendo. ¿Y esto qué supone? Esto supone que en este momento Euskadi es ciertamente la única autonomía de todo el Estado con una protección social que es equiparable a Europa. Luego hay distintas modalidades hay muchas prestaciones y servicios a familia en muchos lugares de Europa que no hay aquí pero en términos agregados o sea en términos comparables básicamente de gasto público por B nos encontramos que el País Vasco está aquí junto con Francia y Bélgica y Estados Unidos aquí. Pues realmente no estamos locos estamos haciendo algo que otros que en otros lugares de Europa están haciendo y que parece que lo hacen sin tantas discusiones menos en algunos lugares. Ahora lo que diréis fue el reino último en Gran Bretaña se ha montado ahora con esto de la inmigración. Claro, es cierto. Es sano. Es sano. Bueno, estamos en fin haciendo una política que es una política europea europeista que es una consecuencia que los indicadores comparados de pobreza en el caso de esto, ¿vale? De Euskali y otros estados pues se usan. Euskali se parece más a Noruega en cuanto a los estándares de pobreza que al conjunto del Estado. Estamos en ese sentido. Y este gasto o esta inversión pues ha sido exitosa y ha cumplido su función. Si lo que buscaba era mantener al máximo de personas fuera de la exclusión que va a conseguir. No cambia ninguna cosa. Desde el año 86 todavía no había este tipo de planes hasta el año 2008 donde vemos que la evolución de todas las casas de incidencia de la pobreza de mantenimiento que básicamente falta de ingresos para el día a día pobreza de acumulación que básicamente es cuando ya la pobreza se ha convertido en los imputados que se solan en el tiempo. Bueno, todo esto ha ido descendiendo. Y ahora con la crisis ha aumentado. Con la crisis ha aumentado muy poco comparativamente con el punto de estado. O sea, que la red de arterios cumple su función o al menos una de ellas. Porque no olvidemos efectivamente y con la referencia de ello que el sistema gasto de inserción se basa en lo que llaman el doble derecho. Se supone que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a la inclusión y derecho a la incorporación laboral. Pero ojo, esos dos derechos en primer lugar la carga de la prueba cae en primer lugar sobre la propia administración. No nos equivoquemos. Es la administración la que tiene que buscar la forma de que tanto el derecho a la inserción económica a la inserción a través de este tipo de medidas como a la incorporación laboral funcione. El doble derecho luego a la punta de la ley. Pero parece que esto ha funcionado. Y pues efectivamente los niveles del bienestar sería la otra parte en otro gráfico de la pobreza eso sería el bienestar. Los niveles de bienestar de la sociedad basca han ido mejorando durante el tiempo incluso durante la crisis. Pau. La propia crisis no ha impactado. Ha impactado fuertes o algunos sectores que ya estaban débiles antes de la crisis pero ha permitido que sectores que no estaban débiles se mantengan bastante bien. Por lo tanto también actúa con un colchón el bienestar junto a la sociedad. Así y todo pues es un sistema muy ambicioso pero ni siquiera este sistema tan ambicioso cubre todos los casos de pobreza. ¿Vale? En torno a un más de un 25% de la población de pobreza no consigue acceder a esto porque no cumple los requisitos. Pero por ahí lo cumplieron como digo sus funciones. Y además de esa función fundamental directa y primera que era la de conseguir combatir la exclusión y mantener un poco situaciones de unidad de esta debilidad que hemos visto que lo ha conseguido y que hay un montón de datos de menor impacto en los que nos cabe etc. Además incluso hay algunos estudios yo de esto solamente me fío de lo que veo pero hay gente que sabe más que yo sobre esta forma de valor de impactos económicos pero pues da la impresión de que incluso sin haberlo previsto sin haberlo previsto que este modelo social vasco tiene consecuencias beneficiosas sobre el conjunto del sistema económico vasco por ejemplo en 2010 que lo recordar se hizo público un estudio en las partes de la oficina de de la oficina estadística de la sociedad de empleo lo que decía que se podía calcular que unos 66.200 empleos en los caries se habían mantenido durante la crisis gracias a este tipo de prestación ¿por qué? porque en alguna parte evidentemente la gente que recibe renta de la antigüedad la hace circular consume con lo cual al final acaba alimentando al comercio o a un alquiler o lo que sea además algunos de esos habían conseguido esta ayuda tener estímulos para la empleo y salir con lo cual se consideraba que en torno al 40% de los empleos mantenidos durante la crisis podía explicarse por los efectos de la RGI y también se decía que en caso de que estas RGI se eliminaran y por tanto nuestras casas de adolescencia de la vista se acercaran a comunidades como Madrid o Cataluña que salen que el banco podría reducirse un 2% yo insisto esto lo digo como si estuviera recitado el catecismo soy incapaz de objetivar esto y de hacer la trazabilidad de Cataluña porque bueno en principio no tengo por qué desconfiar del mismo esto lo paso muy rápido como decía antes el País Vasco es la comunidad que más perfectores tiene la comunidad que más gasta pero es también la comunidad con menos población con situación de carencia de todo el Estado es además la población del Estado en la que menos ha afectado la crisis gracias a este tipo de ayudas hemos evolucionado mejor en cuanto acaricia en materia severa hemos evolucionado mejor en cuanto a hogares con dificultades durante la crisis quiere decir está evolucionando durante la crisis y luego comparados con el conjunto del Estado estamos en situaciones mucho mejores a pesar de todo es verdad que la RGI no logra eliminar la pobreza como decía antes hay un 25% o más de población pobre que en riesgo de pobreza no accede a la RGI a pesar de recibir la RGI hay un 3,3% de población básica en este momento que continúa en las crisis de pobreza real o sea la RGI le se le va un poco pero no lo saca por tanto no consigue eliminar la pobreza pero bueno tampoco era su objetivo entonces cuando se dice que la RGI ha fallado voy terminando yo diría a ver yo creo que la RGI funciona lo que no funciona hace ya mucho tiempo es el mercado de trabajo o sea cuando se diseña la RGI ¿en qué se piensa? un poco siguiendo el modelo del francés de eso lo mínimo del RMI francés pues empezaba que esto iba a ser una ayuda mientras la cosa iba mal pero que luego cuando el mercado de trabajo pudiera funcionar la gente saldría de la renta y no haría que hacer el trabajo y esto es lo que quiere todo el mundo por otra parte ya vemos que la gente sale para volver a entrar y sale para realizar el trabajo especial pero realmente nos encontramos con que el mercado de trabajo y el conjunto del Estado que ahí está un poco mejor pero así hay tendencias que nos afectan igual que el conjunto del Estado y que el grupo pues tiende hacia una temporalización una precarización y una incertidumbre cada vez mayor diría igual que yo el otro día este dato es un dato que está sacado de los estudios de la Agencia Tributaria Española los estudios de IRPF y lo que dice es un tercio de asalariados en el conjunto del Estado son 600 euristas los 2.000 euristas ya vamos en fin han quedado y que prácticamente pues hay toda una generación salarial que está viviendo de empleos muy precarios pero es claro que es muy difícil incorporarse a esa situación alguien podría decir hombre pues bajemos lo de la NGI bueno pues bien bajemos pero sabremos que pasa sabremos que pasa con las condiciones de vida de la gente entonces lo que está fallando es el mercado de trabajo es decir hay aproximadamente según ese estudio de la Agencia Tributaria el 46% de los asalariados totales están por debajo de los 1.000 euros o sea es que el 1.000 euros ya no es una cosa que les pasa a los jóvenes cuando empiezan a trabajar es algo que le pasa a mucha gente durante toda su vida laboral y esto es preocupante en este contexto a pesar de todo pues se están intentando plantear medidas de activación de vincular más fuertemente la renta con el empleo mientras se viene todo lo que sea hacer que la gente sea más autónoma mientras se viene pero me parece muy complicado y yo recordaría ya que estamos aquí un trabajo del Club de Roma del año 99 el Club de Roma ha hecho cosas muy buenas a veces se le conoce como el informe de los límites al crecimiento un poco más pero en el año 99 además se presentó en Bilbao justamente este informe se hizo este trabajo el guiñaba del empleo el futuro del trabajo y se hacía un diagnóstico creo que muy certero de los problemas del año 99 cuando no había crisis esta crisis al menos y ella decía mira esto del empleo tal y como lo hemos conocido esto se ha acabado por muchas razones es más incluso si metemos una variable que aquí no se manejaba tanto que es la variable ecológica pues igual habría que decir que las viejas formas en las que hemos buscado las viejas formas fordistas queinesianas que vamos a generar a hacer carreteras o a hacer no sé qué o a fornicar coches pues igual es pan papeña pero para mañana lo que venían a decir es que esto de que vamos a tener buenos empleos para todas y para todos además 35 horas 5 días a la semana eso se ha acabado se ha acabado entramos en otro ecosistema laboral y lo que proponían era un sistema multiestratificado de actividades productivas que se basaba básicamente en lo siguiente tendría que haber un primer estato un trabajo básico que tenía que ser garantizado por el estado garantizado por el estado de una manera que todas las personas que puedan trabajar trabajen trabajen en cuanto unas 20 horas semanales mucho más no se puede comprobar en unas 1000 horas anuales habría distintas formas de organizar temporalmente esto pero insisto era responsabilidad del estado el estado de legislación y evidentemente habría una remuneración mínima garantizada y sencilla según el sistema de impuesto en el tiempo de la renta y sería un requisito para abrir otra serie de asociaciones pero ojo esto es responsabilidad del estado y a partir de aquí habría luego un segundo estrato que sería el empleo del mercado se contratan etc tu gas es complementario luego habría un tercer estrato que sería actividad de autoproducción voluntariado trabajo cívico etc creo que aquí nos dibujan el panorama del futuro sobre esto luego ha habido mucha gente que ha seguido trabajando por cierto en los últimos tiempos la New Economics Foundation que es una AMER que es una fundación de pensamiento y de investigación económica y politológica británica que se ha publicado un informe muy interesante que tiene una frase lo que viene a decir es lo mismo algo parecido a lo que decía el primero si realmente nos ponemos serias y serios pensando cuánto trabajo hace falta sobre todo cuántos trabajos que no hacen falta no debemos seguir haciendo planteando porque son mecalógicamente agresivos son no debemos conciliar etc pues es que igual nos quedamos con que habría para 21 horas per cápita 21 horas per cápita 20 horas per cápita dentro de una clube bueno lo que quiero decir y luego si queréis lo hablamos más porque es otro tema igual yo creo que nos tenemos que dar cuenta realmente de que el mercado de trabajo se encuentra en una situación realmente complicada estructural que no se va a resolver con la salida de la crisis y si el trabajo es algo más que una renta eso que decíamos es que cualquier trabajo no se acudirá hay un estudio muy interesante que puedes leer si te dice bien mejor no te lo veas y dice cuando reales el trabajo en lugar de una renta garantizada en este caso habla de la renta básica de la renta de ingresos pues debemos cuenta de que para que el trabajo sea un sustituto mejor que la renta debe dar algo más que renta y hay trabajos sinceramente que hoy en día dan mucho menos mucho menos no hagan dignidad no hagan creatividad no hagan capacidad de participación trabajo para todos y para todos para que la gente de la renta es muy común termino tanto los liberales más inteligentes como los sociodemócratas tienen muy claro que la desigualdad hace imposible la vida civil o sea cuando la desigualdad es muy grande en la sociedad desde el momento que ya no hay sociedad punto vivimos en mundos separados vivimos en planetas separados la renta de garantía de ingresos ha sido una inversión fundamental en una sociedad con graves riesgos de ruptura de la cohesión ¿para qué? para mantener la apariencia de sociedad y el compromiso de sociedad yo creo que esa renta nos ha hecho mejores como sociedad nos ha hecho compartir más cosas nos ha desestigmatizado a la gente que estaba en exclusión nos ha corresponsabilizado durante mucho tiempo yo me siento muy orgulloso de esto que haya hecho la sociedad y hay un montón de informes de los demás comunitarios de la publicidad que nos dicen que la desigualdad que ojo con la desigualdad que lo que nos queremos ahorrar a veces en inversiones en favor de la igualdad acabamos pagando y más caros por seguridad por seguridad policial por cárcel por usura por lo que sea invertir en desigualdad es muy importante creo que es lo que llevamos haciendo desde el año 80 y en última instancia lo que estamos haciendo desde el 89 es eso que decía el famoso infam de Bebeck en el 42 el infam de que da lugar al estado de bienestar en Gran Bretaña ¿cuál es el objetivo de esto? ¿acabar con la desigualdad? no ¿acabar con la pobreza? sin poderlo ¿cuál es el objetivo? el objetivo es encontrar un camino que nos lleve desde la necesidad hacia la libertad la necesidad es incompatible con la libertad cuando estamos en estado hasta la ley lo comprende a veces estar en estado de necesidad es incompatible con la libertad fundamental que nos convierte en ciudadanos y ciudadanos es incompatible lo que busca la ministra de Bebeck que está en la base de la libertad británico es que podamos estar protegidas y protegidas con la necesidad desde la cuna hasta la tumba hay un documental que el Louchy siempre es polémico y en fin tiene su punto hay que conocer cuál es su punto y dice yo anuso tu punto a partir de ahí hay un documental que es muy bonito a mí me gusta mucho perdón las derechos de autor pero ponemos dos tejeras partes de documental después de ver ya en YouTube la tercera todavía no he encontrado el espíritu de 45 entonces es lo que hace rememorar justamente ese momento inicial ese momento de creación de lo que fue el estado de la libertad a mí se me saltan las lágrimas cuando escucha unas cosas es conmovedor luego también tiene su punto ideológico hace los que te arreglo es conmovedor ver como gente decía de repente estamos protegidos y que además lo hacíamos toda la nación juntos a lo salida de la segunda guerra mundial bueno yo lo que digo es hemos tenido nuestro propio 45 en nuestro caso el 89 discutamos lo que hay que discutir y cómo mejoramos todo esto pero por favor no nos tenemos el espíritu porque creo que es de las mejores cosas que hemos hecho en este país entonces discutamos lo que hay que discutir para ajustarlo pero en verdad metámonos de hierro en este espíritu fundacional del 89 esto que dio lugar a esta gran apuesta por la solidaridad compartida porque creo que nos jugamos y hasta aquí lo que puedo decir a la oportunidad a vuestra disposición para lo que tenéis que más vamos a abrir nos están poniendo los vinitos y demás en facultad pero el segundo tiempo del Club de Roma suele ser preguntas comentarios cosas que ya nos preguntaría el ponente creo que ha sido bastante inspirador pues a mí me lo ha parecido la presentación entonces abrimos un turno de preguntas de comentarios cosas que queráis poner encima de la mesa comparto lo que aquí has expuesto vamos sin ninguna duda es necesario el sistema de la venta de garantía de ingreso y su aplicación es una de las mejores inversiones sociales que en este país se ha hecho y se debe seguir haciendo no le encuentro ningún pero al uso y al destino de esas ayudas para la gente social la venta de ingreso en su día el salario social he tenido por vivos en un municipio pequeño mucha posibilidad en la administración pública lo he conocido de cerca y a mi modo de ver el único pero de la crítica es a veces por parte de los del cuerpo técnico de la administración el control es decir cuando alguien percibe la venta básica la venta de garantía de ingreso debe firmar un convenio de inserción donde se le orienta en su formación para que mejore la empleabilidad a veces incluso en los hábitos sociales pues para que la familia pues mantenga una estructuración social etcétera etcétera y donde yo he podido a veces ver y otras veces sin ver sí oír que aparece la picaresca por parte del que percibe la venta de garantía de ingreso en este caso y por otro lado la poca supervisión con la responsabilidad institucional en su cuerpo político técnico y yo creo que es el único punto donde tendríamos que hilar con rigor y asumiendo las responsabilidades que la administración que es el principal valedor de este asunto debe aplicar y yo creo que ahí es donde no hemos avanzado en los tiempos que corren donde la picaresca a veces es la moneda de cambio es decir es necesario y tenemos que cuidar esto ahora pasa el cuidado por la aplicación con rigor a mi modo de ver de lo que ya está legislado en rigor en la relación de los medios de administración la supervisión la integración sociolaboral etcétera yo estoy de acuerdo con que es fundamental la legitimación la realidad social es muy complicada porque tiene una dimensión objetiva pero tiene una dimensión subjetiva en lo que se dice es más importante eso de la objetiva muchas veces lo más importante no es algo que pasa sino algo que sentimos que pasa que nos parece que pasa que experimentamos que pasa entonces yo creo sinceramente que con los datos encima de la mesa los escapes de control son muy pequeños o sea yo puedo decir que he visto más escapes de control casi en todos los sitios en los que he estado en mi vida desarrollando actividades entonces creo que hay mucho control en ocasiones incluso hay no sé cuántos miles de expedientes he estado entornizando yo creo que hay mucho pero bueno a mi que es lo que más me preocupa no es que haya fraude o picaresca yo creo que hay poca pero si la sociedad pensamos que hay mucho la única manera de legitimar el sistema es efectivamente combatir esa apariencia de la universidad por tanto explicar ligadamente además de datos lo que se hace lo que no se hace para que esto se mantenga controlado pero insisto yo creo que la realidad es que hay un poco un poco a fuga a mi me gustaría que en mi departamento de la universidad solo le den 0,3 o un 1% de gente que se escaquea de sus tareas ya tuvo que ver más a mi me gustaría cuando estuve en el senado no solamente hubiera esto se ha llevado a ver dificilante más y no es decir bueno es que no siempre se mantiene controlado y fraude fiscal no vamos a justificar un problema un fraude y otro fraude es un empate a uno son dos fraudes por tanto combatamos pero insisto yo creo que en la cultura esta especie como de sensación o de opinión yo creo que cuando vamos a los datos a mí me da la impresión de que es poco o sea que eso no debe decir al poco no pasa nada no si hay poco pero parece que hay mucho vamos a intentar evidentemente que la gente vea lo que hay pero bueno eso es para evitar si para mejorar el sistema ¿de dónde vamos a nivel europeo? pues salían evidentemente noticias sobre Alemania las ventas de garantía o de la asistencia social que tienen allí para incluso gente comunitaria que no había trabajado o tal como se restringían y las prácticas finales han dado la razón a los alemanes y no tienen que ser tan universales ¿no? Sí, mira yo esto es una hipótesis no tengo el otro día hablando de estas cosas sino que tenía la siguiente idea para investigar lo que voy a decir es una hipótesis los expertos en los regímenes de bienestar los espinandas y tal y cual dicen que hay tres modelos de bienestar o sea modelos nórdicos más universalista etc el modelo continental es típico de Alemania Austria y luego el modelo mediterráneo cada uno ha tenido su propia esclivo cada uno ha tenido el ordenador seguro quizás puede entonces el ordenador continental y el mediterráneo y cada uno ha tenido su evolución su historia la relación de una manera u otra y los tres están en crisis y los tres están revisándose y cada uno está revisándose de una manera nadie dice yo lo que el modelo mediterráneo Francia España Euskadi ¿no? también estamos aquí con algo enseguida Francia España Grecia Portugal Italia pues básicamente están en una fase de vamos a recortar por donde sea oye que has cortado piernas es un recorte generalizado sin demasiado criterio lo mismo cortamos en conciliación en ayudas a las familias en investigación que en las personas es un recorte sin sentido en ocasiones o sin una coherencia entonces como hemos tenido los estados de bienestar muy poco institucionalizados hacemos unas prácticas de ajuste muy poco institucionalizadas bastante a la lugar de los ejercicios de la parte el modelo continente siempre ha sido muy de vincular el bienestar al empleo han tenido posibilidades también otras estructuras laborales etcétera productivas bueno y a través de empleos tipo mini jobs alemanes y tal y cual están haciendo una desde que cada vez mayor vamos a vincular prestaciones por tanto el empleo va cobrando cada vez más peso y luego el modelo nórdico sigue con la expansión que tenía con el universalismo pero están haciendo un cierre étnico un cierre étnico no es casualidad que prácticamente todos los partidos de extrema derecha xenófobos que acceden al gobierno estén en los países del norte villamarca finlandia noruega suecia hay un auténtico cierre étnico y la idea es vamos a seguir manteniendo el estado de bienestar pero sólo para nosotros sólo para nosotros entonces ¿por dónde va a ir esto? no sé seguramente lo que tú planteabas por ejemplo tiene mucho de esta especie de cierre étnico de cierre nacional pero al fin y al cabo no nos olvidemos las fronteras nacionales son fronteras éticas siempre decidimos que para nosotros sí para nosotros no entonces ¿por dónde puede? no lo sé en el caso de Euskadi por ejemplo pues en Euskadi estamos más bien institucionalmente por esta vía perdón institucionalmente por esta vía por la vía continental vamos a ver si conseguimos vincular más fuertemente la prestación al empleo pero algunas propuestas no citaré nombres que lo que buscan es vamos a revisar todo esto más bien que suena a esto cierre étnico sólo para los de año sólo para los nuestros entonces ¿por dónde puede evolucionar esto? pues por cualquiera de las tres direcciones o sea puede haber sociedades que se metan en una especie de corte generalizado un poco sin criterio y al final puede acabar dando la razón o sea puede ser una profecía que se cumpla a sí misma o sea como dejamos de apoyar a la gente y la gente no tiene apoyo la gente se debilita más con la gente que tiene menos posibilidades de vivir por sí mismas por lo cual ves como esta gente sólo estas medidas sólo servían para generar parásitos y tal y cual al final entramos en una fase destructiva del modelo podemos entrar por aquí de intentar activar pero ojo yo creo sinceramente que esto es muy complicado cuando los empleos ver que además es complicado pero puede ser una vía o podemos entrar por el cierre étnico si no hay para todas y para todos lo siento mucho sólo para los nuestros pero si hay que expulsar a dos mil inmigrantes sin papeles irregulares que hay en este momento en nuestra comunidad pues expulsamos que nadie dice cómo ni los costes que tendría eso pero bueno pues no lo sé pero en todo caso para donde vayamos va a depender mucho de qué modelo se hacía hacer queramos dos preguntas una cosa no os comento nada del modelo americano el modelo de todo es un problema esto bueno pues a ver el modelo americano es muy curioso porque me parece que dos modelos americanos en mi opinión yo insisto no penséis que yo que digo yo ni nadie lo del modelo nadie va a misado el papa un poco más pero el patú o sea bueno yo digo lo que creo lo que creo que sé no lo que creo que sé ha habido dos modelos americanos como si queremos ha habido dos modelos americanos que se han entrenado en el tiempo hay un primer modelo fundacional Estados Unidos es una una sociedad de personas de colonos que individualmente se montan su vida que no tienen pasado al contrario tienen que dejar el pasado atrás muchos de ellos por obligación porque estaban escapando de cualquier tipo de cosas de persecuciones o de lo que fuera dejan el pasado atrás encuentran una tierra de promisión evidentemente después de eliminar quirúrgicamente a los ocupantes originarios a los nativos es una cosa que nunca suelen contar y a partir de ahí la gente pues un país que no son meridiezas capacidades posibilidades y tal y bueno lo apagó que además como es un continente que es casi una isla al final porque está aislado en el conjunto de otros lugares pues no está sometido a los conflictos del continente etc. hace su cambio por tanto de un individualismo pero bueno el excepcionalismo americano que dice y así ha ido funcionando durante mucho tiempo ¿cuál es el problema? que ya hay un momento cuando se está acercando la primera guerra mundial quizás una aproximación a una a una de las curvas que presenta Piketty ahora en su último libro lo presentaba Krugman y las suyas donde decimos mira el porcentaje de renta de riqueza nacional la renta que empezaba a llevarse el 10% más rico en Estados Unidos antes de la de la segunda guerra mundial está por encima del 45% el 45% de la renta nacional de la riqueza se la está llevando el 10% más rico eso genera una situación absolutamente pre-revolucionaria explosiva lo habíamos a la literatura lo habíamos a una película como Raskin por ejemplo la novela de Niosforma movimientos anarquistas movimientos comunistas lucha por la del recorso de los derechos la plutocracia una sociedad tremenda es cohesional y ahora la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial cumple un efecto igualador ya no ha habido gente que ha ido a luchar que ha muerto por su patria cuando vuelve y dice ay tú yo no se van a ir ahí para volver otra vez a esta situación ahí nos dice como la población negra que lucha también y vuelve las mujeres que salen de casa y mantienen gas en las industrias bueno a partir de la segunda guerra mundial desde el año 50 hasta los 80 aproximadamente el 10% más rico se lleva en torno al 30% de la guerra y estamos en la fase del New Deal de Roosevelt etcétera es un auténtico estado de bienestar muy parecido a los estados de bienestar precontinentales y monólicos pero a partir de los 80 de alguna manera ese especialismo norteamericano es individualismo tan fuerte vuelve a aparecer otra vez y nosotros estamos otra vez en los niveles de desigualdad como de Tic y Tic pues similares a los ordenados entonces ¿cuáles son las dificultades específicas que tiene el modelo norteamericano? el modelo norteamericano es un modelo muy poco protector no es nada universalista es un modelo de warfa básicamente ofrece oportunidades para que la gente trabaje muchas oportunidades y considera que con eso suficiente ¿qué dificultades tiene? pues básicamente dos la primera sus orígenes tan idiosincráticos su individualismo fundacional luego la diferencia racial la diferencia racial es tremenda según todos los analistas para poder constituir un estado de bienestar universalista hay un montón de trabajos de Avesina de Ferrara de los economistas que lo que dicen es ¿por qué los norteamericanos son odios? hay un libro que se trata así ¿por qué los norteamericanos hate the warfa? pues porque consideran que todas las ayudas sociales van para los negros o sea los propios bancos pobres es que se aprovechan los negros entonces la ruptura económica la historia de los neoliberalistas de Estados Unidos las potencialidades que tienen que hablar porque efectivamente Estados Unidos genera un montón de empleos muchas veces con políticas absolutamente anti-austericidas por otra parte porque efectivamente hemos visto que Estados Unidos a través de la industria militar a través de la de la inmersión etcétera pública genera un montón de empleos les da la impresión de que o no o no les hace falta un estadio de Estados Unidos a la lista o no les merece la pena por favor porque es un modelo pero claro hay una cara oculta del modelo norteamericano en mi opinión aquí tenemos el welfare según algunos analistas como Luba Kwan y otra gente que trabaja en Estados Unidos ahí dicen que ahí lo que tienen es un ni siquiera un welfare porque estaría el welfare que sería el modelo que es más de protección pública estaría el welfare que son los modelos más continentales que hay en los ajones donde el trabajo es importante y luego estaría el prision far como en estos ¿dónde están los pobres en Estados Unidos? pues en la cárcel en el día un montón en la cárcel un montón en la cárcel entonces bueno por otra vez elegimos un modelo en esa ciudad elegimos un modelo en Estados Unidos y Luba Kwan por ejemplo ha intentado avanzar en esa dirección por una reforma sanitaria por ejemplo inspirándose en Europa podemos elegir otra vez qué tipo de sociedad queremos podemos elegir pero seguramente para vivir es mucho mejor o sea si nos dieran elegir de vivir seguramente diríamos pues una sociedad que se parezca a uno de estos o a esta no tanto igual a estas y no sé si a otra hombre si tienes posibilidades capacidades si eres tienes una buena formación no sé qué no sé cuántos si eres un ganador potencial como se dice en la película Eras una vez en América que a ayer le gusta mucho se encuentran los amigos a cabo del tiempo y dice porque ha sido fulano fulano no lo hago bien los ganadores se les notan en línea de salida pero si eres un ganador en línea de salida el modelo americano es una maravilla pero peor hasta que te vienen maldad a las personas tienes un problema yo desde luego si tuviera que elegir para mi hija me parece que va bastante bien encaminada apunta a poses de ganador aquí y todo y yo preferiría que esté por aquí hijo o sea si Estados Unidos tiene otro modelo claro muy extractor también de beneficios del resto del mundo o sea que Estados Unidos es una sociedad de la leche o sea es que es un fenómeno así solo así solo es que es otra cosa es otro mundo la segunda pregunta la segunda pregunta era nos ha dado unos datos que a mí me ha dado a poder presionar a ver me ha parecido una posición muy clara pues cuánta población le afecta a esto qué nivel de ingresos le genera y sobre todo cómo contribuye a la tasa de empleo o de desempleo una situación decir unos datos muy objetivos o unos indicadores muy objetivos que normalmente no conocemos o sea tú dices que lo has investigado pero no veo que haya un indicador en algún sitio donde puedas decir mira esto a lo largo del tiempo va produciendo esto lo podemos seguir comprando hay algo de esto en una posición pues porque es que todo el debate estoy mirando al gobierno yo creo que hay un problema de comunicación porque todos los años se publica un estudio potentísimo que es el estudio sobre pobreza de iguales sociales potentísimo con un trabajo estadístico impresionante con un rigor de la leche tenemos ya desde el año 89 tenemos ya una serie temporal 86 bueno 86 que digo una serie temporal que nos permite ver qué pasa qué no pasa y tal además luego hay estudios complementarios sobre pobreza infantil o lo que sea que hace el SIS que trabaja mucho para el gobierno que no solo tenemos un montón de información igual falta que quiero decir esto luego estás a los informes a veces de la encuesta y son faragosos para leer para quien no sea para quien no sea una persona que es capaz de ponerse en los datos el último todavía se ha caos solamente el avance pero no tiene un gráfico no tiene ni un gráfico estamos acostumbrados a los gráficos nos ilumina luego llega hasta el dato no hay un gráfico datos 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 no lo sé yo sí creo que falta algo falta un poco de tecnología en la comunicación de todo incluso cuando los datos den mal hay datos que dan mal también te das cuenta que no se cubren todas las situaciones o hay gente que vuelve otra vez a entrar o sea salen pero entran yo creo que dan todos los datos transparencia es fundamental los datos están pero hay que rebuscarlos por ejemplo la página web de la ambides es extraordinaria la de la ambides es excelente es extraordinaria si quiere entrar en estadísticas lo tiene todo lo tiene además mensual los datos que hay una zona suministrada salen de ahí y es extraordinaria y es verdad que se muestra también la ambide la ambide vas y tienes todo nacionalidades yo no digo tanto a eso tú en bolsa tienes el IBEX sabes el IBEX sabes cómo va y cómo viene y en función de eso no sé qué luego si tienes tu CEAS en cada una de las acciones que hay pero claro en estos temas que son vitales para nuestra sociedad no hay un indicador que te diga esto va bien o esto está repercutiendo y todo se tenga un receso yo pienso esa pedagogía no yo pienso dos cosas una es que este debate no se ha cogido con el pie cambiado porque nadie pensaba que este debate iba a ser sustitado de alguna forma yo creo que este es uno de los elementos es decir tienes un sistema que funciona además es el único que dentro del Estado funciona y salta en el único talento en el que funciona y ahí es algo que no te esperas es decir algo que podría ser incluso como sistema de base para todo el Estado como modelo incluso a mejorar eso por una forma y luego yo creo que hay un problema de concepción que no sé qué opinar hay más de esto que sociología de empleo y tal es infinitamente más experto que yo pero yo es que creo que todavía no hay un estudio de en qué medida pues si que sea un plan de empleo igual es mucho más caro con mucho menos eficacia económica que una RTI claro decir esto en un país como el nuestro que tiene la productividad metida en el ADN que la idea del trabajo está absolutamente pues casi es consustancial pues de pronto plantearlo pues parece una narración pero que se van a ser estudios que vamos a tener que hacer en la medida en que el mercado de empleo no absorba a gente que despegue del sistema o gente que llega al mercado de empleo o sea que yo creo que algunas personas están por pensar y que sí no se ha confiado con el que ha cambiado porque el debate no ha ido a la RTI sino ha ido a si tiene el derecho a apurar los extranjeros y un tipo de extranjeros luego se ha ido derivando al mercado de ITAL entonces ahí no se ha confiado con el que ha cambiado no esperábamos que este debate ¿Puedo ir a ti a pregunta? Sí dos cuestiones sin entrar en los fondos no la en general pero que te lo quiero plantear dentro de perspectiva primero la renta a la gente que lo necesita tiene que ser en términos monetarios o debe ser en términos de bienes y servicios lo que los alemanes y su constitución llamaban la procura de existencia cuestión segunda relacionada con ella la administración es la adecuada para efectuar este trabajo de reparto la administración en general ahí tenemos un representante que no quiere decir que los suyos o los de frente me da igual es decir por ser la palabra el ADN de la administración tú lo has dicho de alguna forma indirectamente diciendo todas las dificultades que tenían hemos visto que hay muy poco fraude la verdad que aquí siempre nos fijamos en el fraude más que en lo que hacemos bien no hay duda así y sin embargo yo creo que la administración es un sentimiento y no hay estadística no está preparada para gestionar sus ayudas no está sí para tener los fondos ojo fondos tienen yo hoy venía además que ese día que estaban en el coche venía escuchando y ya con esto acabo un poco la anécdota para que tengas que poner entonces venían hablando hoy en el tema que tienen toda la gente del banco de alimentos están hablando de 8.000 voluntarios la gente moviéndose bueno pues yo creo que esos sistemas funcionan los nórdicos distribuían los trabajos en tres tareas decían tenemos que tener un tercio trabajando en la economía que va a desaparecer un tercio en la economía que va a desaparecer y un tercio en el voluntariado y actividad de este tipo de cuestiones actualmente yo aquí creo sin embargo que a la administración encargamos con todo e insisto creo que no lo hace bien de hecho si me permite señora un comentario que es que iba a ir precisamente un poco ligándolo con los nórdicos a los que queremos tal vez parecernos hasta cierto punto allí muchas veces lo que se da hasta donde tengo entendido es hasta una si se ha parecido a la RGI pero mucho de lo que da son servicios y eso permite también precisamente eso yo como Estado estoy como quien dice por simplificar mucho el bono pero luego las empresas que se dedican a competir por esos servicios son varias y son el sector privado con lo cual es un poco en teoría a lo mejor de los dos mundos el Estado garantista pero que el que provee los servicios son los que son las empresas podemos hasta cierto punto ir vinculando con tu pregunta ser una excepción a la norma en un entorno mediterráneo continental y además no tener cosas del Estado nórdico es decir ¿por dónde deberíamos de evolucionar? un poco la vida en aquí de mi compañero pues dos preguntas muy interesantes para aprender muchas cosas respecto de la sustitución de rentas monetarias por servicios garantizados yo creo que hay un montón de cambios para usar en la medida en que haya mejores servicios para las familias mejores accesos a las viviendas todo lo que sea eso lo puedes ahorrar entre comillas porque mucho de ese gasto es el complemento de vivienda o se podría sustituir por un acceso a viviendas protegidas públicamente y que estén a disposición de la gente hay un montón de eso cabe la sustitución yo creo que sí cabe la sustitución a mí me parece que cabe un montón de rentas monetarias por servicios garantizados por el Estado entonces yo ahí no diría más que efectivamente trabajemos a posibilidad y veíamos cómo nos sale la cosa pero yo creo que hay que arreglar el tema de la protección es estatal los fondos al final vía fiscalidad son del Estado pero luego la forma de implementarlos no tiene por qué ser a través de burocracias o administraciones públicas bueno pues aquí ya hay un debate muy interesante yo creo que tiene un riesgo de entrada y es que eso que se cuele la idea de que al final el Estado no solamente deja de hacerlo sino deja de garantizar y si se garantiza que el Estado es efectivamente cuando falla cuando quiebra lo que hemos hecho con los bancos que bueno tenemos que haber hecho cuando quiebra el prestador de servicios mercantil o social ojo ahí va a estar siempre el Estado para internet bueno si garantizáramos esto pues tampoco hubiera ningún problema personal ni ideológico para que íbamos a avanzar en esta dirección también habría que ver el tema de costes y tal y cual porque al final hay algunos analistas que dicen que la forma más barata y más sencilla de registrar todo esto justamente sería pues no es incompatible con lo de ampliar la oferta de servicios pero sería que haya una renta básica universal es decir que se hacía venta hay quien dice mira por cada euro que metemos en renta de garantía de ingresos gestionado públicamente si funciona bien si funciona con la máxima eficiencia por lo menos hay otro euro que se nos va a gestionar si no funciona bien hay bastante más dinero que se pierde en gestión por lo tanto de toda la cantidad de dinero que metemos para ayudas sociales la propia gestión de las ayudas se lleva a una parte importante supongo que algo de esto podría pasar también con la gestión privada o social mercantil al final quien gestiona la ayuda también tiene que vivir de eso que está haciendo para ti solamente un debate antico económico debe ver pero ahí quienes dicen mira vamos a repetir no no yo no me refería tanto a empresas que quiten la parte ya no me refería a este caso ahí no entraba yo entraba yo he puesto el ejemplo de que digo por el plan paréntesis que los costes de transformación me da igual cáritas los costes de transformación son más baratos claro pero la propia igual es más baratos que la administración pero si hay un costo es una transacción al final al final eso supone que alguien tiene que la gente a veces se acusa yo cuando estaba cuando estudiaba en sociología Demetrio Velasco siempre nos contaba a veces no se ha acordado que nos lo había contado en el interior siempre nos contaba el caso él lo decía con un francés exquisito un francés eso lo decía la Lupe Tegui la Lupe Tegui lo que tenía era un grupo que se fundó en la Francia en el XIX para combatir los lobos de los bosques de París se dieron cuenta de que si tenían mucha eficiencia en el combate contra los lobos se quedaban sin curro y por tanto lo mataban a los machos viejos él contaba siempre esa historia la perversión de cualquier forma de gestión al final pero bueno quiere decir que si yo creo que al final si la cosa es ver qué garantiza mejor y con más eficiencia o sea si el qué lo tenemos claro como sociedad y bueno discutamos sobre los fondos pero como te decía hay quienes dicen mira si es que la mejor forma de plantear esto sería que haya una renta básica quizás ¿por qué? porque al final tú sabes que todos los meses tienes la cuenta corriente que es X no sé cuántos euros que sean y tú te gestionas vale aquí hay un debate de la vida eso sabemos desde el evangelio que no funciona así con los talentos cada uno hace lo que quiere claro sí, sí bueno pero al final podemos plantear responsabilidad a la gente pero es que ojo yo es que también creo que una parte de responsabilidad en los ciudadanos que están allí en los que tienen esa renta por eso decía que en todo caso que hay que saber como lo que puede ojo que es más peligroso porque puede afectar a sus propias familias a sus dependencias que ellos no saben manejar ese dinero sí, que sí que no pero yendo a la cuestión que decía que el acompañamiento más social de la gestión social en principio si se garantiza que eso está si es un derecho de hecho es un objetivo de hecho hay algunos analistas de Paolo Donati hay muchas alternativas a ver si es el estado de bienestar que se habla del estado de competición del estado activador del estado inversor que decía aquí de Asintori Blair y hay un teórico social italiano de Paolo Donati que habla del estado social relacional en el caso del estado español Chimo García Roca que es un profesor de Valencia ha trabajado mucho y dice que seguramente pues uno de los grandes problemas que tiene el estado de bienestar es que obviamente no ha tenido muy en cuenta no ha tenido muy en cuenta que la relación entre el estado y el individuo es una relación mediada siempre por comunidades por grupos en los que vive la familia por supuesto pero no solamente el barrio y el estado seguramente para poder trabajar con los individuos tiene que homogenizar a todos una sola ventanilla para que todo el mundo rellene el mismo papel cuando en realidad si actuáramos a través de las intermediadoras las estudiantes podrían flexibilizar la forma de acceso hay bastante como cuestión de debate desde luego es importante la pregunta estamos coordinando el sistema lógic el sistema continental que tiene países que más o menos la taxa entreón el 3.7 y el 7.5 pero entonces nuestro problema aquí con las tasas de 60 o por encima de 15 y con las tasas problemas es el de la realidad y lo que hemos comentado antes las soluciones no pueden ser las mismas fijarnos donde alguien tiene muchas más oportunidades laborales está no la prueba de control que ha dicho y donde realmente la de la RGI es un sistema para entrar que tiene que facilitar la salida del mismo mientras aquí tenemos un problema que la salida del mismo es infinitamente más compleja desde el punto de vista laboral es conveniente fijarnos en alguien que tiene un sistema de salida mucho más fácil que el nuestro porque son las tasas distintas a la hora de poder aplicar ¿estás muy de acuerdo con el tema? Sí, sí, sí compararme con el sistema que tenemos o sea el que tenemos no nace por comparación con el nórdico en su momento nace por ejemplo la entología del centro y ha funcionado a pesar de que la verdad que el Estado iba a ser un dato un poco distinto pero hay un dato que suele manejar un sanzo que es el técnico que ha dirigido los estudios sobre pobreza desde el primero y creo que dice que en toda la historia desde el 80 hasta ahora en el conjunto del Estado solamente ha habido tres años en los que el paro ha sido inferior al 10% efectivamente o sea tenemos una acudicultura a la hora que hay tanto distinta buscar eso distinto y que suficiencia ya hemos tenido el 4,1% que es así pero es verdad que al final el problema insisto el problema no es la RGI el problema es el trabajo eso es cierto es cierto es cierto es verdad tenemos un problema fortísimo de generación de empleo y a mí lo que estás comentando antes la sociedad con los secretarios que la sociedad está más significada y está creando las igualdades basado en una sociedad de conocimiento donde aquel que tiene un movimiento de los automatismos y demás tiene unos niveles a la LLS que no tiene una formación no tiene empleabilidad eso ¿cómo lo estáis tratando el gobierno? Yo he impugnado esto como mecanismo de salida lo he dicho en políticas de empleo igual tiene por la política anterior de formación para que obtengan empleos no, todavía sinceramente la INDIVE está tan ubicada en la gestión de la LG que todavía no ha podido analizar las formas de inserción de la LLS pero para él también tiene porque claro el cambio de estar en los servicios sociales de los ayuntamientos y estar en la nueva de las diputaciones al INDIVE fue tal movimiento y fue empezado desde cero y al final pues bueno pues ahí se está todavía en la fase el futuro y si la organización a ese nivel es relativamente difícil o sea difícil porque la misma gestión y digamos que funcione bien el sistema va a depender todavía un año o dos años porque el caso en relación a esa coyuntura de futuro que ya es presente hay una dualización hay una dualización en estas economías tal y hay gente que ya se está quedando atrás pues no hay gente que ya se ha quedado atrás o sea yo soy padre mayor mi hija tiene 15 años ¿vale? va a un instituto público en Zarroza al que nos tocaba por esto y cuando vas a las reuniones de padres y madres ya a mí se me quedan con los pies ves chavales y chavales por las familias y te digo la gente va a tener muy chungo pero muy chungo y eso que la educación pública funciona en este país es muy chungo o sea los estabilizadores sociales que inventamos en la posguerra mundial que era básicamente la escuela de educación el empleo y la salud están los tres hechos poco hechos poco y hay un montón de gente que ya desde ahora se ha quedado atrás digo ¿qué hacemos con eso? la coalición es tremenda entonces yo creo que hay que invertir todo lo que se pueda para justamente para irse para generar mayores probabilidades en la gente que tiene más riesgo de quedarse atrás pero ahora voy a echar las patas para arriba es una tontería buenísimo yo creo que sobre todo es muy importante una cosa que no se produzca la secesión de los triunfadores eso es fundamental es decir que quien le vaya bien no crea que le va bien por sus cuerpos médicos le va bien porque le va bien en un contexto social en el que todas y todos colaboramos entonces yo creo que aunque hay que trabajar mucho el tema de la administración laboral de los modelos de empleo de los modelos productivos o sea la fiscalía sigue siendo una materia un cabello de materia fundamental o sea como cada vez nos convenzamos más de que pagamos impuestos para recibir al menos lo mismo que pagamos se acabó se acabó y por qué digo que esto es fundamental pues porque a mí me parece muy importante que nos demos cuenta de que los triunfadores incluso en los nuevos modelos de producción o de empleo son triunfadores gracias a un contexto institucional Harper Seymour que es un economista americano en un debate que hubo en Estados Unidos sobre renta básica los dios de la renta básica no quieren vivir a lo de ellos o sea que es eso de pagar a la gente por no hacer nada o sea que parece absolutamente contra facta una cosa y absolutamente contraintuitiva y en el cambio es un debate muy bonito que publicó una revista digital que es la Harvard Business decía bueno bien pensado la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto de mi productividad se explica por razones estrictamente personales individuales? hay géneros evidentemente hay gente que es la leche ¿no? pero así todo últimamente he leído un libro muy interesante que es el programa de los supermillonarios que explica por qué Bill Gates o cómo Bill Gates llega a ser Miguel ¿no? te das cuenta de que es un encadenamiento de situaciones que no han sido construidas por el mismo ser evidente nace una determinada familia que le llevan a una determinada de la universidad en la que casualidad de uno de los pocos ordenadores que había en ese momento en la universidad compite luego con un socio y parece que incluso él patenta el algoritmo de Microsoft unos pocos días antes o unas pocas horas antes que su competidor hay unas cosas de casualidad pero lo que viene a decir Javier Sagan es ¿qué porcentaje de mi productividad explica por factores que estoy tanto personales solamente solo gracias a mí? pues al mejor nada más del 10% es decir el 90% de productividad se explica por factores sociales yo tengo que volver a suceder entonces yo creo porque eso es importante porque cuando empezamos a pensar que el que tiene éxito no tiene por qué se le puede dar todo lo vamos a ver complicado porque estamos en un mundo cada vez más dual estamos con lo contrario pero si yo llevo en empresas que no necesitaban 100 personas con una situación de tiempo alimentada lo cual hay que decir que se excluyendo 800 porque se generan servicios y demás que son generalmente trabajos con mayor cualificación lo cual está deseado que si me digo guardando haciendo un poco extremista la RGI o sea la capacidad cuando se está trabajando en lo que tú estás comentando 1000 euros ha quedado abajo trabajo y se sigue en la tendencia si no lo está si se sigue en la matricona pero eso parece ser que va a ser la tendencia de un día que me he informado que si se puede robar si la productividad es porque tiene todo si pero de los 20 no de los 100 clientes bueno pero sostiene estar generando un entorno institucional mira yo voy a decir una cosa ahora a ver si a mí me lo puedo explicar lleva mucho tiempo que estoy con esa duda hay un banco suizo que se llama Julius Ball que saca todos los años un informe sobre la renta la riqueza en Europa y en el último año a mí me ha dejado el patajo no hemos visto alguna vez tal siguiente a todos solamente reproduzco el dato él dice que en 2007 ahora si no me he ido con los números en 2007 la riqueza privada de los hogares la riqueza privada no la pública en Europa era de 54,6 trillones de euros trillones supongo que será con la escala corta esta norteamericana y no la escala la natural pones una pila a cero es un montón de tiempo 2007 en 2013 ellos capturan en forma que está ahí en la web dicen que es de 57 trillones o sea 1,4 trillones más pero es que para 2019 dicen la cifra creo que tiene más que la riqueza no va a ser 74 trillones yo entonces ya me quedo desconcertado claro porque cuando yo escuchaba a mi abuela hablar de la crisis después de la guerra civil pero claro que había gente que decía extraperros no sé qué toda la cantidad de gente con el franquismo hizo cosas pero en general la verdad es que hay una cierta pobreza comparativa pero aquí da la expresión de que están pasando cosas muy curiosas como la producción de riqueza o sea que a lo mejor la producción de riqueza se ha independizado del empleo incluso ¿cuánto se ha generado en Europa durante este periodo? pero sí la invención claro bueno pero en todo caso esta riqueza que está en Europa o sea que se ha dejado de más fuerte o sea que la tienen en los peores y no tienen relaciones y con límites de empresa sí sí no 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 pero a lo que voy yo creo que tenemos o sea seguramente durante mucho tiempo pensábamos que si el empleo va mal la riqueza nacional tiene que ver es imposible que haya riqueza si el empleo va mal y hoy eso lo pasa que es un poco lo que se decía en este informe o sea vamos a hacer sociedades seguramente más ricas y más productivas con menos empleo pues hay dos posibilidades o que el que tiene empleo se lo lleve todo o que el que tiene empleo se lo lleve su parte o que la otra parte se lo lleve la sociedad pero bueno eso es si tiene una posición de futuro no 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 para que hay una nave no 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 ah ah no Entonces, la economía sumergida no está contabilizada, creo yo, porque si no, se la hubiera convertido, se estaría en RG y luego no queda. A ver, la economía sumergida, si efectivamente el percentual de RG están en economía sumergida, sería controlado evidente. Y seguramente habrá. Perdón por esta demagota que voy a hacer. El otro día estábamos en una jornada sobre esto también en otro ámbito y uno de los que participaba dice joder, acabo de venir del dentista, estamos en abierde, he pedido factura y ahora factura nudo 54. 54, pero si solo ha tenido 54 clientes en todo el año, se habla muy mal, muy mal. Pero seguro que hay un espacio en el que es reservable, 50. Bueno, eso, primero, ¿por qué tal vez? Porque en sus orígenes, aunque siempre ha habido una dimensión de que la RG y el incentivo para el empleo, pues nos encontramos con que al final RG y salario, pues se relacionan de tal manera que todo lo que ganas en salario, se lo reduces en RG. Y evidentemente, si el salario es muy grande, no te hace falta la RG y. Pero si el salario es bajo y la RG y es justa, pues llega un momento en que a veces renunciar a la RG y con un salario que son. Imaginémonos, ¿no? Que tienes 900 de RG y tienes 1.200 de salario. No, joder, pues deja eso. Ya, pero es que en la RG y no te cuesta dinero ganarla y, por tanto, los 900 euros son 900 euros que tú puedes dedicar al consumo, al pago, al alquiler. Y los 1.200 euros seguramente te cuesta dinero ganarlos. Tendrás que trasladarte a no sé dónde. Igual, si tienes cargas familiares, tienes que ver si alguien te cuida tu hijo o tu hija. Al final, igual, los 1.200 euros se te quedan en 700 o en 600 o lo que sea, ¿no? Entonces, por aquí se está trabajando bastante por parte de la propia administración básica. O sea, cómo conseguir que RG y empleo no sean tan incompatibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, evidentemente, de alguna manera tiene que repercutir el empleo de la RG, pero no repercuta proporcionalmente. Por ejemplo, pues por cada... Si tienes 100 y tienes de empleo, pues que se traduzca en 40, en 60, en 50. Es decir, que compense trabajar. Compense trabajar. Sí. Eso seguramente no elimina el fraude. El fraude también tiene otro tipo de emisiones. Es decir, podría... ...civalana de no generar el... ...desaporto... ...que hay una falta de... No, sí, sí, sí. La fraude luego se actúa y... ...el gran impacto... ...que esta economía se mantiene complementar... ...y la RG como complejo, como es... ...y el número de... ...los pasajes, seguramente, la compañía sumergida... ...el instrumento, choca en cualquier ámbito. Y haces aquí lo que hace años es el concepto... ...frontal... ...lo que no sabe es que... ...si hay una medida... ...se puede ser... ...se puede ser... ...pues yo no conozco, pero bueno... ...sí, pero lo que sea es un intento de compatibilizar. Es decir, que realmente no sea tan incompatible cobrar la RGI... ...y trabajar. Que la gente pueda decidir dejar la RGI... ...si encuentran buen trabajo, eso es fácil... ...pero que la gente pueda seguir en la RGI... ...de manera clara... ...y energiendo el trabajo, que sea un trabajo precario que tengas... ...porque no sea tan incompatible. Al final no sea... ...por cada 100 de RGI... ...perde 100 de RGI... ...perde 100 de RGI... ...hay intentos de hacerlo... ...que no sé si... ...como está... ...pero por ahí hay intentos de... ...por más sobre el papel... ...hay intentos de modificar en esa dirección... ...lo que llaman pues hacer... ...hacer trabajar un poco... ...a la renta. ...y para que se quede promovar... ...y por lo tanto... ...es situación. Sí, tratando un poco del tema del fraude fiscal... ...o sea, ahora has comentado... ...un fraude no se elimina con otro, ¿no? ...no es... ...te eres tonto y tú eres más tonto, ¿no? O sea... ...pero a mí me sorprende... ...que con los datos de fraude... ...que están en la mide... ...como he comentado... ...un mensual... ...nadie en Euskadi... ...está hablando del fraude fiscal... ...hay tres fraudes... ...el fiscal, el laboral... ...y el social... ...y obviamente la persona que tiene una RGI... ...el RGI, perdón... ...puede ser un chispa... ...sin hacer factura... ...y eso es fraude fiscal... ...pero es también fraude social... ...a la seguridad social... ...pero es interesante cómo... ...o sea, con estos datos de fraude social... ...nadie habla del fraude fiscal... ...la economía sumergida es verdad... ...es como agujero negro, ¿no? ...el euro que vuela por la fuerza tributaria... ...nadie lo ve... ...pero hay estudios... ...y en España... ...la horquilla es... ...entre el 22 y el 24... ...y en Euskadi es del 18 al 20%... ...españa... ...en Europa occidental... ...tiene unos datos de fraude fiscal... ...de los más altos... ...Euskadi está mejor en España... ...pero es que... ...en las haciendas europeas que menos tienen... ...la media europea es el 14%... ...y las que menos tienen son el 10%... ...con lo cual Euskadi... ...y las tres haciendas vascas... ...tienen unas mayores cotas de fraude fiscal... ...de la Europa occidental... ...es algo que no nos gusta oír... ...y es algo que no queremos oír... ...y es algo de lo que no queremos hablar... ...porque nuestro concepto económico... ...en los derechos históricos... ...es algo que... ...es algo bueno per se... ...pero es que un superpoder fiscal... ...lleva una superresponsabilidad fiscal... ...y la responsabilidad por fraude fiscal... ...en este país... ...es lamentable... ...con perdón... ...o sea... ...ser tan... ...tan duro... ...pero... ...nos estamos fijando... ...en un 0,3% de fraude... ...y 400 millones... ...y no estamos fijándonos... ...que el 18% de nuestro PIB... ...es fraude fiscal... ...y yo me niego a creer... ...que 64.000 familias... ...que de fraude... ...2.000, 2.500 millones de euros... ...2.000, 2.500 millones de euros... ...que es lo que estamos dejando... ...de recaudar por fraude fiscal... ...en este país... ...en este triunvirato fiscal... ...que tenemos... ...es lo que nos gastamos... ...hemos aquí hecho... ...y no es solo eso... ...un 18% de fraude fiscal en Euskadi... ...significa que... ...todas nuestras estadísticas... ...económicas... ...están mal... ...hay un 18% del cuadro... ...que no vemos... ...que hay... ...un montón de... ...de... ...actos... ...que no estamos siguiendo... ...que no podemos regular bien... ...¿no?... ...entonces mi pregunta es... ...¿por qué nadie... ...ve el fraude como un todo... ...¿no?... ...por qué nadie se pone... ...en el Parlamento Vasco... ...o donde sea... ...desde una tribuna y dice... ...olgan... ...tenemos fraude social... ...pero tenemos fraude laboral... ...y sobre todo... ...tenemos fraude fiscal... ...¿no?... ...deja la respuesta... ...sí... ...no... ...la del vecino... ...no tengo respuesta... ...no tengo ninguna respuesta... ...no tengo ninguna respuesta... ...pero lo único que creo es que... ...con el tema de la renta de garantía... ...y eso... ...cuando hablas con la gente... ...hay muchas personas... ...que están trabajando... ...madrugando... ...dejando a sus hijos... ...temprano en el colegio... ...y van a ganar... ...un poco más dinero... ...que la... ...entonces... ...hay un aspecto... ...emocional... ...yo para llevar a mi casa... ...el salario... ...tengo que hacer todo eso... ...y mi vecina... ...que disponemos... ...de uno de los mejores servicios... ...el tema de la renta de garantía de ingreso... ...pues la veo un poco más... ...relajar a aquello... ...es decir... ...además de las cuestiones objetivas... ...que aquí hemos visto... ...hay otras emocionales... ...y la ciudadanía opina... ...eso lo hemos oído todos... ...el fraude... ...el fraude... ...todo nos ponemos... ...enfermos con el fraude... ...pero el primero es que... ...cuando hablamos del fraude... ...vale perfecto... ...el ejemplo del dentista... ...fui y le pedí factura... ...o le pidió factura... ...hay otro montón de personas... ...que opinan como nosotros... ...del fraude... ...que no pedimos facturas... ...entonces el fraude empieza... ...es bidireccional... ...es quien lo hace... ...quien lo consiente... ...quien lo permite... ...y quien lo estimula... ...y a veces el propio consumo nuestro... ...entonces ahí tenemos que... ...todos y todas hacer una... ...honradez en todos los aspectos... ...voy al dentista... ...dame factura... ...me cobras el IVA... ...también lo vas a declarar... ...que acabará emergiendo... ...en lo que las diputaciones recaudan... ...que luego redistribuyes... ...y que luego si es con un 15%... ...van a la hacienda estatal... ...pero... ...claro no... ...es que hay que hacer un ejercicio... ...todas las sociedades... ...de mucha honradez... ...¿por qué no lo hacemos?... ...por qué estamos en una sesión... ...de Club de Roma... ...hablando de renta garantía... ...por qué hemos montado aquí... ...estos señores... ...este señor y yo... ...a través de X... ...que ha traído el manual... ...que no lo he comentado antes... ...por qué estos hablan de... ...o sea... ...por qué... ...por qué el correo... ...por qué escribimos artículos... ...por qué hacemos a... ...a... ...a Immanuel trabajar... ...o sea... ...por qué no estamos cuidando... ...de fraude en general... ...no fraude no... ...como si... ...sabéis... ...el fraude fiscal... ...el fraude es... ...es como el calentamiento global... ...que... ...lo tenemos... ...descontado... ...de alguna manera... ...incluso algunos de los efectos... ...pues pueden ser hasta... ...el majo... ...es que tecotoño más bonito... ...hemos tenido... ...igual... ...no es eso... ...hay un amigo de Córdoba... ...que vino todo abrigado... ...y tal... ...es que lo del cambio climático... ...aquí no lo han ido... ...seguramente... ...pero aquí nos va a venir... ...de tipos... ...tenemos kiwis... ...tenemos caquis... ...tenemos de todo... ...pero yo creo que... ...es que es verdad... ...es muy difícil... ...yo lo hemos descontado... ...tú decías... ...vuelas por debajo del radar... ...entonces... ...y luego... ...cuando lo detectas... ...en general lo detectas a tu favor... ...pues... ...pues... ...con IVA o sin IVA... ...bueno... ...pues cómo es... ...pues sin IVA... ...pues nunca sin IVA... ...entonces hay una especie... ...como de descuento hiperbólico... ...que los ciudadanos... ...lo manejamos siempre mucho... ...que es... ...seguran que si nos dijeran... ...mira... ...es que mañana... ...esto te va a pasar factura... ...mañana... ...yo lo es difícil... ...lo objetivo... ...ahí tiene que haber... ...yo creo... ...impulso institucional... ...realmente... ...es decir... ...ahí estamos con... ...igual está cambiando... ...pero ahora que estamos... ...el debate de la transparencia... ...y tal y cual... ...pues tendrá que haber más... ...espectores fiscales... ...tendrá que haber más medios... ...porque cuando trabajan... ...trabajan bien... ...o sea... ...los legisladores... ...hacen unos informes... ...maravillosos sobre el tema... ...pues tendrá que ser la institución... ...la que... ...intente... ...tener un radar... ...que vaya más a... ...a esto... ...entonces... ...de abogado del diablo... ...quiero que dame razones... ...porque... ...quiero un poco... ...hipotetizar... ...con la cual estamos hablando... ...de algo que es menos importante... ...a mi entender... ...des un punto de vista económico... ...o economista... ...que el fraude fiscal... ...es porque en fraude fiscal... ...no somos excepcionales... ...a veces aunque seamos excepcionales... ...de una forma positiva... ...eso también conlleva al preguntarte... ...es esto... ...esto es digamos un poco... ...parte del debate de la calle... ...porque... ...también decir que el debate de la calle... ...desde un... ...es sólido... ...desde un punto de vista irracional... ...también tiene algo de intuitivo... ...es decir... ...habíamos de Arrieta... ...y a mí me ha encantado... ...que lo hicimos en... ...en Bilbao... ...y también... ...la misma zona... ...en cartaciones... ...márgenes izquierdas... ...los años 80... ...que dices... ...algo que se creó en los 80... ...si no ha cambiado... ...si no se ha cuestionado... ...yo intuitivamente... ...aunque esté bien... ...ya... ...ya empiezan a surgirme preguntas... ...sobre el qué... ...sin saber si... ...eso ya primero... ...no se ha cuestionado hasta ahora... ...todas... ...tal vez... ...no es el momento de cuestionarlo... ...o como se está cuestionando... ...pues es como hablar... ...no me gusta mejor... ...el discurso de jetas... ...porque es como hablar de la sanidad... ...y hablar de hipocondriacos... ...a ver... ...vamos a... ...esto no es un debate... ...pero... ...primer punto... ...que no se ha cuestionado... ...que no se ha hablado de ello... ...desde su... ...desde su... ...desde su... ...desde su génesis... ...y ha cambiado la sociedad... ...el segundo... ...es... ...ya es... ...un punto de vista... ...puramente económico... ...saniéndonos de... ...de lo ético... ...de lo social... ...de lo más... ...es viable... ...otra vez... ...intuitivo... ...es viable... ...el ser una isla... ...cuando estamos retirados... ...de un sistema mediterráneo... ...de un sistema continental... ...que también está cambiando... ...hacia atrás... ...podemos ser esa isla... ...no va a crear... ...es un efecto llamada... ...y no es... ...no voy al efecto nacional... ...es decir... ...es decir... ...una cosa es el bien común... ...que creo que todos creemos aquí... ...en el bien común... ...pero luego está lo que llaman los americanos... ...los ingleses... ...el tragedy of the commons... ...es decir... ...cuando tienes un bien... ...en el que todo el mundo... ...puede acceder... ...pero nadie tiene que poner... ...el hauchaca... ...entonces... ...una vez más... ...intuitivamente... ...si tenemos un common... ...un common... ...que sería... ...este... ...este prado... ...que es el País Vasco... ...y que es el País Vasco... ...pero en un entorno... ...en el cual... ...pues el sistema económico... ...o más... ...estamos basado en el ladrillo... ...especulación... ...como hace... ...boom... ...crash... ...es ilícito... ...intuitivo... ...y lógico pensar... ...que nos vamos a... ...convertir en el refugio... ...ca vez que alguien hace crash... ...¿por qué? ...no porque la gente es objeta... ...es porque todos... ...todos... ...absolutamente todos... ...somos actores racionales... ...que nos basamos por incentivos... ...entonces... ...primera pregunta... ...eh... ...si no se ha cambiado en 30 años... ...creo que... ...es lógico que haya... ...es intuitivo decir... ...que se cuestione... ...segundo... ...y otra vez... ...abogado del diablo... ...¿podemos ser una isla... ...cuando estamos en un sistema mediterráneo... ...a un sistema productivo variado... ...del Estado... ...pero incluso a nivel continente... ...estas son las dos... ...cosa que... ...yo creo que... ...desde el 86... ...el 89... ...de verdad que... ...no se ha cuestionado el qué... ...ha causado un montón de vueltas al cómo... ...el cómo ha cambiado... ...no ha cambiado las denominaciones... ...ha cambiado... ...el concepto... ...que no nos hablaba más... ...de familia... ...era la familia... ...y de eso mismo a familiar... ...que es una familia... ...no... ...hay un profesor de la competencia... ...a un amigo nuestro... ...el que suele decir... ...que tiene tres hijas... ...acepta la diferencia de edades entre ellas... ...y que cuando fue la primera... ...la mayor a la escuela... ...que una de las actividades que hacían era... ...haz un dibujo de tu padre y de tu madre... ...cuando fue la segunda... ...le decían... ...haz un dibujo de tu padre... ...o de tu madre... ...y cuando fue la tercera... ...haz un dibujo de alguna de tu familia... ...que ya no sabía ya ni cómo... ...pero con la familia... ...luego... ...se ha ido teniendo además... ...a individualizar... ...unidades familiares... ...unidades confidenciales... ...se ha cambiado la denominación... ...se han cambiado los contenidos... ...se han buscado complementos... ...se ha buscado... ...el último gran cambio... ...se ha sido la gestión... ...vamos a meterlo en la MIB... ...con generar un terremoto... ...como decía Xavier... ...pero la idea era esa... ...no vamos a... ...o sea yo creo que... ...el cómo sí se está buscando... ...siempre la forma de adaptarla... ...a condiciones cambiantes... ...y ahora estamos en ese debate... ...de la activación... ...se habrá que tener un esfuerzo mayor... ...por vincularlo a la activación laboral... ...bueno... ...yo no diría que todos los cambios... ...han sido para bien... ...la práctica... ...pero de alguna manera también... ...yo creo que es razonable... ...y es... ...es esperable... ...que la administración... ...que los responsables... ...estén buscando... ...el cómo sí se ha trabajado mucho... ...se ha cambiado un montón... ...o sea tenemos una trazabilidad... ...ha habido distintas legislaciones... ...ahora se ha convertido en derecho subjetivo... ...primero no lo era... ...hay una ley que antes no había... ...ha habido un montón de cambios... ...entonces yo creo que eso es así... ...salo tú dices... ...bueno pero al final... ...igual... ...incluso aunque... ...hagamos las adaptaciones que podamos hacer... ...si mantenemos ese... ...que... ...tan... ...tan inicial... ...pues no nos convertimos en una isla... ...y tal y cual... ...pues no lo sé... ...igual sí pero claro... ...Hardin cuando hablaba de la tragedia... ...de los comunes... ...tenía esa respectiva que tenía... ...y tal y cual... ...y eso lo encontró la solución... ...o esto lo gestiona el Estado... ...o lo gestiona el mercado... ...era más del Estado... ...el mercado... ...pero claro... ...elino de Ostrom... ...pues viene a decir... ...que también las comunidades... ...tienen capacidad de gestionar... ...en los comunes... ...y que igual era no era cierto... ...no era tan cierto... ...lo que se decía de que... ...si dejas a una comunidad... ...un bien... ...esa comunidad inmediatamente... ...activa el gorrono... ...en el periodista racional... ...que todos tenemos... ...y cada uno va a sacar... ...a máximo tejado... ...hay un montón de ejemplos... ...en el mundo... ...de comunidades que gestionan bienes... ...con métodos distintos... ...evidentemente dentro de un marco regulatorio... ...y también con dinámicas económicas... ...a mercado... ...pero al final es la propia comunidad... ...la que... ...a una serie de normas... ...gestiona el bien o el recurso... ...entonces bueno... ...pues no lo sé yo... ...yo creo que estaremos habidos a hacerlo... ...y creo que lo fundamental es eso... ...lo fundamental es... ...que sintamos que somos una comunidad... ...y ahora para nada que se ponga tan tonto... ...tan avideño... ...pero que sintamos que somos una comunidad... ...y yo creo que en Euskadi en concreto... ...hemos tenido una experiencia histórica... ...muy dramática... ...que nos debería vacunar... ...contra cualquier intento de estrangear a los demás... ...que ha sido una especie de terrorismo... ...o sea... ...que hemos venido unos años muy dramáticos... ...en los que de pronto había unos... ...que decidían que otros no eramos... ...de esta sociedad... ...que no merecían... ...que éramos población sobrante... ...y ha sido dramática... ...y ahora estamos curándonos de eso... ...y yo creo que alguna de la gente... ...que estuvo tal vez... ...en ese discurso... ...de estar haciendo avance... ...es muy importante en esa dirección... ...y eso... ...y todo el mundo nos alegramos de eso... ...que efectivamente reconozcamos... ...que seremos lo que seamos en el futuro... ...pero que seremos todas y todos estamos aquí... ...bueno pues yo creo que... ...si somos capaces de mantener eso... ...seguro que encontraremos formas de gestionar ese común... ...de una forma diferente, innovadora... ...de ahí evidentemente la energía social es fundamental... ...es fundamental... ...y luego lo de... ...eso que... ...hombre si al final somos tan isla... ...tan isla... ...tan isla... ...que Noruega ya es un desastre y tal y cual... ...yo estoy seguro de que... ...puestos a emigrar todavía mucha gente... ...prefere emigrar a Dinamarca... ...entonces... ...bueno... ...no sé... ...es verdad... ...el riesgo está ahí... ...yo creo que... ...tener un poco las alertas es fundamental... ...pero me da la impresión de que... ...de que no estamos en esa fase... ...y no sé si vamos a estar bien... ...pero yo creo que por hoy... ...tenemos capacidades... ...económicas... ...políticas... ...y sobre todo... ...morales y culturales... ...para gestionar todo esto... ...que tenemos... ...es una riqueza... ...no sé si nos hubieras un inemigrante... ...un residente... ...no tienes nacionalidad... ...lo puedes trabajar... ...lo puedes... Derechos al final. Pero eso te puede apreciar. El dinero al final se agota. Tienes que tener derechos. Bueno, pues yo a lo mejor querría aprovechar ya el espíritu navideño de los últimos comentarios comentar que no estamos cerrando aquí el debate, al contrario, ahora vamos a pasar al cuerpo a cuerpo, pero ya con unas bebidas. Y antes de pasar a este cuerpo a cuerpo en el Dusto Business Faculty Club hacia el lado, pues agradecerte verdaderamente estas dos horas, que al menos personalmente sea un día enriquecedora. Muchas gracias.